Saludos ¿Qué es eso? ¿Bailaste algo? No estoy mental, mira Si, ¿no? ¿Para quién es? Ah, para Youtube, bro Ahí está, el viste ¿Bailaste algo? Si, cayó un mensaje Bailate algo No, no, no No, no Se hacen importante Dame ese Bueno, acá Me parece que se lo puede tomar Na Lauti Lauti ahí El DSF DLS ¿Cómo era? ¿Cómo era? Por favor, dale con eso Acá, traigo a Lethor Siempre ahí, distribuyendo Chavito Vamos a poner una imagen del Chavito Lucía, ¿quera? No, no quieres, no quieres No, bueno, igual no te iba a dar publicidad Vamos a llamar, no voy a ¿Qué te iba a decir? ¿Ahora vamos a comenzar con el video? A la abuela A la abuela Así empezamos el video Espera, espera, espera Yo no voy a estar ¿Se pudra? ¿Llamó a varias veces? ¿En qué mes fue más o menos? ¿En qué mes fue más o menos? ¿En el mes pasada? ¿En el mes pasada? ¿En el mes? 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 ¿A qué? ¿A qué? ¿Subile volumen? Por favor ¿En el mes? ¿En el mes? No ¿Eh? Pará, pará Escuchen pará, pará Bueno, le queríamos comentar que Pará Le queríamos comentar que Un compañero nuevo Claro, que había un compañero nuevo Entonces Va, un compañero nuevo Que voy a ingresar al grupo Claro, voy a ingresar al grupo Una foto de Lati Fautito Para pensar en un poco Dicen que me desenfocon Comentan que tu estas loca Compartimos Y bueno Oye no, no, no No, 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 no No, no Hola, bueno No 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 Me peinaron todos No Así y ah si muerto eso fue muy bien hola chicos como estan? estamos sacando un hielo para... hola hola nosotros como, que se depura el queso y hoy vamos a hacer... explicarlo o nada Victor dale explicora Victor prendas para llegar a como a la cámara prendas de conducción yo ya me he hecho un cago Esto se esta echando un cago Ahí salió esto, cerró la puerta vos, se echó un re cago gigante y entra la puerta abierta Estamos con el nuevo integrante Lauti Siempre ahí cabeceando Piedra va a poner tijeras Piedra va a poner tijeras Piedra va a poner tijeras Y un papelito y la tenes que hacer obviamente Este se hace Bueno vamos a poner tijeras Piedra va a poner tijeras Ah empate Empate Si yo te he cortado Piedra va a poner tijeras Piedra va a poner tijeras Es verdad, aporté para el público Me cagaron una vez mas Puedo echar un garzo este Puedo echar un garzo este Si Lanzarte la cara con agua Lavarse la cara con agua de zanja Nooo Se tiene que lavar la cara con el agua de la zanja de afuera Tu go tu go tu Vamos afuera Y se tiene que lavar bien lavadita la cara Listo Agarra bien el agua Agarra el agua Agarra el agua Agarra el agua dale Agarra el agua 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 Se toma el agua Se la re comio guacho Si 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 Ale Hector Hector No No vamos con la segunda Piedra, pedra, tijera Oh Piedra, pedra, tijera Nooo Espate, espate Espate, espate Espate, espate No se, eh Si, te entro Tijera, en el otro lado No, en el otro lado Dale, dale Dale, dale, burudo Piedra, pedra, tijera ¡UHH! ¡Ch WiFi! ¡UHH! 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 ¡Ch WiFi! ¡No puede que te pongas, por lo mismo! ¡Va! ¡Piena la pierna tijera! ¡UHH! ¡Ciatra, dale, dale, dale! ¡Piena la pierna tijera! ¡Noooo! ¡Pua! ¡Pua! ¡Puta, come! ¡Dale! ¡Pute! ¡Jol! ¡Jol! ¿Nada más otra vez? ¡Puta, allá es aquí! ¡Paca! ¡Taca a alguien! ¡Taca a alguien! ¡No! ¡Cachetazo en el orto! ¡Dale! ¡Bajátele para el lado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba así! ¡Alte arriba! ¡Arriba así! ¡Alte arriba! ¡Fusión fe! ¡Esto fue una poroca, bro! ¡Ay! ¡Sí me lo río! ¡Va! ¡Va! ¡Tijera! ¡Empatado! ¡Empatado! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Ja, por favor! ¡Ah! ¡Pero yo no mato a ustedes dos! ¡Aaah! 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 ¡Para! ¡Aaah! ¡Para! 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 ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Sake! ¡Sake! ¡No! ¡Manté a ustedes dos! ¡Sí! ¡Una sola! ¡Empate! ¡Ah! ¿Quién? ¿Entre ustedes tres? ¡¿Qué? ¿Ten dos tres? ¡No! ¡Porque! Vos perdite, pará ¿Yo te agarro? No, pará, no, es así No, pará, no, pará Saque, saque, saque Eh, quedas dos nomás Agarrar, saca ¿Qué dicho lo toca elegir? Papi, pisé mierda vos, pará Eh, deprimilo, corté No, no hice deprimirlo Agármelo bien Nadie está enfocando bien No, no, está enfocando bien Agarralo, bien No es caca, es caca, boludo No, boludo, chupame la pija Está tocando el orto ¿Qué? Vamos a la última prenda Piedra, pedro, tijera Pesionó la cuenta Pesionó la cuenta Piedra, pedro, tijera No, más u тех Saque, saque ¿Qué hases boludo? Parque regalar algo Quis** es cualquier cosa Nale, boludo No ¿Tienes que singing? Vale a poco deinen reto Nosotros nos ahí Bueno, espero que les haya gustado el video Bueno, acá estamos con el nuevo invitado, acá con Chavito ATR Y bueno... Ah, ATR la boluda Chavito ATR, búscalo en Facebook Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña marchadita El Chavín ¡Para! ¡Buena marchada! ¡Vale! Bueno, nos estamos viendo ¡Bye! ¡Bye! ¡Para, ya está! ¡No, no! ¡Vale a como va! ¡Vale a como va! ¡Vale a como va!